hola buenos días bueno hoy vamos a os voy a presentar otro de mis ficus es un ficus vejamina bueno de caminas no es exactamente la vitamina normal de ese de tronco recto que incluso pierde va a perder mucha hoja que tenemos la entrada de la casa que te hacen muy alto incluso para los años muy complicado porque porque va perdiendo va perdiendo hoja va perdiendo ramas de arriba y tiende siempre a crecer siempre por el ápice y le cuesta mucho brotar por abajo este brota de todo sitio es más es más complicado a la hora de alambrar porque casi casi según en qué época o depende del riego que tenga si están húmedos no nos permite torcer ramas porque se quiebran se rompen un quebradizo cuánto se obliga un poquito se quiebra todo no no sé exactamente qué clase de qué especie de ficus exactamente yo es vejamina por supuesto pero tiene la hoja de vitamina pero luego la rotación y el comportamiento y el movimiento de los troncos porque se rizan solas las ramas sin alambrarla solamente hay que buscar simplemente la posición nada más pero el grisado lo hacen porque va envejeciendo la rama se va se va arrugando el sol va haciendo se van cubando se incluyen las ramas y se piensa que la ocupatura que tiene son naturales no no se lo ha hecho yo nadie se lo ha hecho hace unos ocho años que lo tengo estos fueron fueron tres plantones tres cinco pequeñitos en macetas de vivero en un vivero los tres y dice una fusión de los tres puntos y todos están están funcionando están completamente soldados donde quiera que esté que se rosa se resuelva rápidamente muy rápido pero tiene también a esto que de que pierde también muchas ramas cuando menos lo esperamos no seca una rama y la pierde pero vuelve a brotar una rotación por el tronco brota mucho por abajo tiene brote pegado abajo a las raíces y decir que casi casi yo empecé a llamarle el tipo rizado porque te va rizando todo lo se riza solo pero para mí es un vejamina pero no sé por qué se rizan las ramas todas igual es otra especie que yo no la conozco exactamente y si alguien si alguien sabe de qué estoy hablando pues primero que me lo diga me lo comunique para saber más o menos tenerla exactamente el nombre de la especie que yo para mí es un ciclo de camina pero él se comporta diferente al ciclo de camina normal bueno vamos a intentar hoy a ver si se deja un poquito de alambrar un poquito porque vemos un cambio de macetas está muy reducida antes y estaba muy 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 parado lo he cambiado de tiesto a un tiesto mayor le es una poda de raíces y en un par de meses bueno pues ha pegado una rotación enorme y vamos a a remodelarlo un poquito vamos a parar el sustrato las hierbas del sustrato y vamos a intentar un poquito algunas ramas y se deja que no se rompe y no se rompe porque ya digo a veces tocar la rama y quebrarse de golpe se quebran como fuera de cristal se quiebra así que vamos a intentar un poquito de remodelar un poquito está la rama gruesa no podemos obligarla porque ya digo que se quiebran no sé qué especie de ciclo es lo que dice que se funciona funciona muy bien brota muy bien pero no no se deja alambrar así que vamos a intentarlo vamos a empezar por limpiar un poquito de el sustrato y a ver si se deja de poder remodelar un poquito la copa voy a coger la bolsa para tirar a la basura aquí estamos bueno 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 para acá no sé si ahí lo vaya a ver bien pero bueno voy a cerrar un poquito aún tengo que buscarle la posición exacta y cuál es la cara la cara buena porque aquí tiene un movimiento un movimiento muy muy bonito claro pero vamos a lo que aquí está un poco más retenía esta rama por aquí por esta parte de aquí que es donde más le ha estado dando el sol y esto tiene la rotación mucho más fuerte y aquí tiene la tendencia de la rama que se nos viene hacia nosotros creo claro y no para mí la la cara buena sería esta esta sería la la posición de de la rama bueno vamos a a quitar un poquito el sustrato voy a coger la tijera vamos a quitar las hierbas con con la tijera para no molestar las raíces porque hace dos meses que está trasplantado y y tiene las raíces ya ahora es muy pobre y no queremos molestar las raíces tirando de las hierbas tirando de las hierbas podemos romper un ser raíces que la tienen no tienen todavía y lo quitaremos por la tijera buscando la raíble de la hierba las hierbas la quitamos con la mano y esta hierbita es muy buena de quitar ya digo que que este pico tiene un crecimiento muy rápido muy rápido se ha recuperado mucho en dos meses con el trasplante que lo estaba necesitando porque empezaba a ponerse la hoja amarilla parado empezaba a citar rama a perder a perder mucha ramita la rotación era muy lenta y en cuanto le hemos hecho el cambio le hemos hecho una jugada de raíces ha pegado un tirón muy fuerte y ahora mismo está pues está completamente lleno de la copa y mucha rotación nueva que tiene por debajo y vamos a ver lo que hacemos con la rotación nueva que nos ha dado ahora vamos a ver la semilla como mezcló los sustratos los mezclo todo y los reciclo todo pues de alguna maceta de algún bipero me ha venido la semilla y ahora me salen por todo bueno vamos a ver vamos a intentar de de alambrar algunas ramitas sin obligarlo no podemos obligarlo no podemos obligarlo pero intentaremos de limpiarlo un poquito por dentro las ramas y otras que las vamos a dejar para que nos vaya llenando arriba para abajo pero habría dejaría un espacio abierto ahí y seguramente también al obligarla a hacer tan fuerte ya seguramente la romperíamos porque este cico ya digo no 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 se deja no permite que rompe un solo ramas y vamos a intentar de hacerle aquí un alambrito y primero vamos a hacerle una limpieza un poquito por dentro porque ha brotado mucho por detrás cosa que el cico en la mira normal no hace cuando nos arretira va empezando a retirar la brotación trasera y todo va brotando siempre sobre sobre las ramas y hacer una rama muy larga muy recta y este es todo lo contrario hace muchas ramas pero pero ramas que se van rezando solas y vamos a intentar de aquí vamos a quitarle esto vamos a limpiar más por dentro porque voy a discutir una brotación por dentro desagerada no vamos a formar copas ni nada solamente vamos a dirigir un poquito ahora simplemente las ramas más gruesas principales solamente bajar las ramas sin llegar a alambrar las mitas finas pequeñas ni nada lo dejaremos luego y ya haremos un alambrado definitivo de ramas pequeñas y formación de la copa solamente vamos voy a intentar de bajar las ramas gruesas para ponerle en su posición más o menos aproximadamente la posición que quiero tenerla y a partir de ahí luego ya más adelante ya iremos haciendo la composición de copas y la vamos aquí las ramas que salen para abajo que esta muestra de abajo me serviría para posicionar aquí girandolo un poquito me serviría para coger para llenar esto en el momento esta la vamos a dejar bueno y aquí me dejé una ramita una ramita muy fina aquí ya estuvo alambrada y dejé una ramita muy fina aquí para bajar para tener este hueco para bajarla como un poquito se ha convertido en una rama en cuestión de dos o tres meses se ha convertido en una rama con un grosor ya bastante pero la rotación que pega atrás sobre sobre el nacimiento de la rama entre el nacimiento de la rama y el tronco hay unas rotaciones de cinco o seis brotes puntos que tenemos que quitarlo porque ya tenemos la rama y ya lo queremos debilitar la rama entonces vamos a quitarla porque ya esto de aquí no lo necesitamos y vamos a quitarlo todo ahora no es época de desquejar pero voy a intentar con los espejes más grandes más fuertes voy a intentar desquejarlos a veces puedo sacar sacar algunos porque esta especie la verdad es que me gusta y voy a intentar de a veces puedo sacar algunos plantoncitos porque ya digo tiene un crecimiento muy 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 rápido lo meten en un tiesto un poquito grande con un buen sustrato y tal el árbol se dispara muy 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 fuerte es muy rápido un buen sustrato y tal esto de aquí también la hago más amistad también para que deje enseñar un poquito el tronco esto de aquí me gustaría sacar lo que ahora tengo una esquina grande que me está ayudando esto de aquí arriba que aquí estoy más fuerte dejaremos esta aquí porque a mi último está ayudando a cicatrizar un corte de otra rama que ya perdió aquí debajo y esta nos está cicatrizando el corte bueno aquí tenemos el corte de la rama y por esta rama aquí que no está del corte de esta la quitaremos porque además está más profundidad dentro dentro de de la dificultación de las dos ramas y estas de aquí que están también por el centro también vamos a joder vamos a quitar también ya digo que los dos mes vendras ha dado una 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 rotación muy fuerte que casi casi no me lo esperaba de de este ciclo pero la verdad es que nos ha pegado una buena rotación esta vamos a bajar vamos a bajar esta de aquí un poquito entonces lo que vamos a hacer quitar toda esta de aquí la baja porque así el cabo lo que vamos a necesitar serían ramas bajas y serían siempre más finas que aquí que las de arriba entonces vamos a conservar estas de aquí como ya he dicho las de aquí las voy a dejar crecer un poco y nos salgamos nos salgamos por aquí para cubrir todo este mundo de aquí entonces vamos a quitar más cera pero vamos a quitar también un poco de esto para que nos dé quitar el incerto abierto que que pase el aire 6 brotes 6 brotes juntos Esto lo voy a sacar un poquito con pegado al tronco para coser un poquito de corteza del tronco para, a ver si podemos espejarlo así y nos facilita más el endratamiento Bueno, a ver, aquí hay otra que se cruza, aquí dentro también, esta de fuera, esta de fuera de, aquí hay que limpiar todos los cruces Así, sin llegar a quitar mucha Bueno, de momento ahora vamos a, vamos a quitar todas las que salen hacia abajo, hacia arriba, todas las que están mal posicionadas, que no nos van a servir para la formación, vamos a y luego al final cuando, cuando hagamos las, definiaremos las copas, entonces ya iremos quitando 100 gramos Nunca hay que quitar todo, hay que dejar siempre muchas ramas, hasta que alambremos, una vez que alambremos, luego sabremos cuáles son las ramas, que no, toda aquella rama que, que nos sobren, pues entonces la iremos quitando, pero a veces necesitamos una rama y por quitar, por limpiarlo todo, pues no, a la hora de alambrar necesitamos una ramita y luego resulta de que no la tenemos, por tanto no hay que, tampoco usar de, con entre todas las más traseras, aunque se necesita siempre brotación, brotación trasera, pero cuando es tan tan trasera lo que hace cerrar, cerrar la, la copa del, del árbol y no deja entrar el sol ni el aire dentro, que lo necesita, tenemos unas cruces también de, para los cinco ramas también esto hay que quitarlo porque, lo que está muy atrás, y lo que queremos es abrir un poquito la copa, para darle un poquito más de ampliación a, a la copa que está muy compactada, arriba, esta otra que nos sale de aquí, pero aquí ya esperaremos para hacer un, un plano aquí, y esto de aquí también, luego la afilaremos, y formaremos una, una buena copa aquí, que es donde, quería tener una copa como que es necesario, en la curva, en el exterior de la curva esa, tiene una buena rama aquí, una primera rama, espero que llegue a engordar y, y coja el grosor de, de la rama de arriba, que esta igualmente, la haremos como rama de fondo, la rama de fondo lateral, también un poco, la de la aire fondo, para no, para nunca tampoco, la curva que nos hace aquí, los tres tonos, bueno, seguiremos quitando de aquí, porque además no están, están posicionadas sobre la base de, de la rama gruesa, hay que quitarlo, da pena que está, porque está esperando que este, que está muy desnudo, estamos esperando una, y ahora que tenemos una buena, pero no queda más remedio, si queremos que sobrevivan las demás, tenemos que quitar la otra, porque le quitamos la de acá, lo que hace es llegar a comerse la, la de acá, lo que hace es llegar a comerse la rama, que sería la copa, porque lo de acá le resta, le resta mucha fuerza, a la rama, y hay que limpiarlo, darle ventilación a largo, para que se ventilice por dentro, pero te lo digo que es una, es una pena, quitarle, tantas ramas como, la ramificación que tiene detrás, es una ramificación, además, muy fuerte, pero no queda más remedio, que quitarlo, si queremos hablar por un poquito, y despejar un poquito a, los dulces, pero como ya he dicho ahora, de momento primero, vamos a quitarlo más, lo que estamos seguros, seguro que no vamos a utilizar, aquí hay unos tocones secos, que han perdido la rama de muy distante, eh, pero la ramificación nueva, vuelve a, a sustituir, la rama seca, seca, pero por detrás, vuelve a, a, a brotar, ya como he dicho antes, hacia alguien, alguien, sabe, conoce la especie que estamos, de la especie que estamos hablando, que estamos trabajando ahora, que, que, que no dudé, en comunicarlo, que era favor de comunicarlo, porque la verdad es que, no sé que especie de fijo es, porque no lo había visto nunca, aquí esta especie, lo compré de gusto, porque me llamó la atención, la torsión natural que tenía las ramas, la rama tenía unas torsiones, ahora parece que se lo había perdido un poco, el rizado, pero ya digo que todos los troncos, todo el movimiento que tienen los troncos, el rizado, el rizado de la rama, el movimiento de todas las ramas, se va rizando el solo, sin tocarle, sin alambrar ni nada, el solo va comiendo, supongo que va buscando los huecos de luz, y la rama se va, van tirando siempre, creciendo hacia, hacia los huecos vacíos, cuando les molesta una rama, se ve que la rama busca su sitio, intenta buscar su sitio, y, y hacen estos rizados de los troncos, esta, la vamos a meter aquí, para que nos den un cuerpo que hay ahí, porque estamos a intentar, un poquito, entonces, como dejar esta que crezca, un poquito para arriba, y no sale, pero si muere, mata, muere mucha, esa rama, y de esos, los topones que estamos quitando, estos son topones grandes, topones de sol rama, que han perdido, y le he dejado el topón, un poquito largo ahí, para que, tenga la, la posibilidad de poder brotar, por aquí otra vez, pero a veces le queda ahí, cicatriza, quedan ahí, como es, topón de aquí también igual, pero no quiero quitarlo, hasta el fondo, hasta, porque me cicatrizan muy, muy bien, además, le hacen una cintura al tronco, muy bonita, y entonces no se los quiero quitar, normalmente se quitan los topones, con la, con la, con la vaciadora, la primera vaciadora, de vaciar, le quitamos, con la cintura alcohólica, cortamos, para que quede, profundizado, en el topón, y no se vean los topones, esos, ya, ahora ya estoy más seguro, el alborante no estaba tan seguro, porque el alborante, ya digo, estamos más parados, no, no hacía esta rotación tan fuerte, y, y no he querido quitarle, siempre he cortado siempre el topón, dejándole ningún topón, para no, molestar al árbol, para que no llegue a secarme el tronco, porque me llegó a secar, un tronco, por un portal, siempre con la cintura de vaciadora, a vaciarle, a veces me secaba, el tronco me ha secado aquí, después me secó uno, me secó uno, y ha vuelto a brotar de nuevo, este, lo tuve que brotar por aquí, bueno, y la cicatriz que tiene, la cicatriz que está exagerada, y, esta cicatriz que está cerrada, se está cerrando todo, se está cerrando todo, y luego es un brote nuevo, que me hizo, después de perder el árbol, que se perdió toda la copa entera, de este árbol, de los tres, de este hue, este justamente, me, llevo a secar todo, corté, y un lotecito de, me ha dado forma otra vez, el árbol, otra vez, muy, 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 muy agradecido, pero, ya digo, es muy delicado, no, no se deja manipular mucho, con el alambre, mucho, yo diría que, según en qué época lo come, porque no toca, que sí, que se deja un poquito, pero hay otras épocas, que no se deja tocar, siquiera, todos tocar la rama, y, y se nos pierda, la rama, me pasó con las raíces, las raíces, cuando saqué, el árbol, era, tocar, no se podía girar una raíz, intenta girar una raíz, y se quiebran, es que se rompen todas, no, porque las obliguen, simplemente, con el hecho de tocarlas, se rompían todas, las raíces, se quiebran, no se si llamarle, el fico de cristal, porque, por lo que habrá dicho que, deberíamos llamarle, el fico de cristal, el fico de cristal, tampoco quiero, yo, cambiar nombre de, del árbol, seguramente, que tienes un nombre, propio, también, muy bien, no me gustaría, pues, ya, pero, porque llevará, siglos, por el nombre, pero, yo, lo desconozco, el nombre, bueno, lo por el pie, lo voy a, a quitar, voy a limpiar, los tocones, por arriba que tienen un poco de rama pero siempre cuando se come de atrás de donde ha cerrado detrás brotan muy rápido muy suerte pero en el tipo que ya digo que vale más y hacerlo siempre todo estructural o formarlo a partir de la poda con mucha poda a base de poda y no recurrir tanto al alambrado porque porque el alambrado es que está obligado un poquito el alambre se rompe la rama por tanto lo que voy a hacer es quitar todo lo que tiene la facilidad para brotar también muy fuerte y mucho porque si no estaría pelado en cuatro días sin embargo seca rama y con una rama brotan 4 de la misma de la misma rama que se ha pegado el problema que tenemos es que se nos escapa siempre hacia arriba y hacia afuera y no hay forma de control porque si cortamos mucho y quitamos le quitamos verde pues tiene la de siempre brotar sobre el lápiz y la rama trasera incluso perderla y llegan a secar y no hace brotación por detrás es muy malo para brotar todo lo contrario seca cuando tiene una rama para obligar cuando obliga a una rama por un poquito la cerca pero por detrás se tenga una rotación que multiplica la rotación que tenía anteriormente la rama la multiplica por seis por siete por ocho por diez que tienen una cantidad de brotes enorme enorme pero por todo y lo que vamos a hacer es un poquito voy a dejar una rama que no tenía que ganarlo pero quiero que se ve para bien la copa en una copa bien tupida y la voy a dejar libremente estas dos pequeñas y sin alambrarla para que se vea una copa bien tupida porque no quiero en este ciclo no quiero marcar las copas exactamente tan marcadas como se marcan 1 2 3 4 todas marcadas no porque como ya tengo que tener el problema del alambrado lo que voy a hacer es posicionarlas y a partir de ahí hacer una copa única una copa única compactada dejándole siempre ventilación a largo y no marcar tanto las copas en forma en forma de forma de nube porque ya digo que no no nos deja no nos permite que no 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 quiere tanta manipulación de alambrado es raro porque y por eso digo que si alguien conoce la especie o le ha ocurrido con otro pues que me lo diga porque me gustaría saberlo porque en realidad claro cuando no lo conoce una especie a veces hace algunos trabajos que quiere estar perjudicando a largo pero no conocerla claro que ahora ya empieza a conocerla porque hace ya siete o ocho años que está conmigo ya que lo tengo entonces pues le voy cogiendo ya es tranquilo y por donde van los tiros y cuando según que cosa le hago sé que si le va a afectar o no le va a afectar ahora ya estoy más o menos estoy cogiendo de estoy cogiendo el tranquilo a largo pero en el momento pero ustedes a ver qué especie es porque no la he visto única no sé si es un hombre que es una especie diferente de ficus o es un simplemente es un problema que tenga el físico este mismo físico o sea un comportamiento individual de este árbol y no sea y que sea exactamente porque para mí cuando salen las ramas nuevas son rectas mucha mucha brotación con hojas finas hojas pequeñas bueno de caminar resta lo que lo que lo que se empieza a empezar a realizar la ramas por ejemplo el luce que es un problema que es una especie que otra especie de ciclo hay tantas especies o es un problema o una virtud de este tipo porque para mí es una virtud más que un problema sé que muchas ramas, aunque no se desalambra y se rompan a manipularlas, pero si luego tiene una agrupación tan fuerte y se riza y él solo riza las ramas, para mí no es un problema, sino todo lo contrario, es una virtud que tiene el arroz y además un trabajo que me quita a mí, también por supuesto. Una labor que es.